En Michoacán existen las condiciones de acompañamiento, gestoría, oportunidades y regulación para que quienes deseen invertir tengan las mejores oportunidades de acrecentar sus empresas. Esto lo dijo el titular del Ejecutivo al presidir la inauguración de la nueva estación FedEx en Morelia. El Ejecutivo estatal felícito y reconoció a esta empresa FedEx por apostarle una vez más a Michoacán, pues con esta nueva estación se incrementarán los empleos y acrecentará la sinergia de la economía no solamente en la capital michoacana sino en todo el estado, pues tendrá la capacidad de atender 24 rutas con la entrega de cerca de 5 mil paquetes diarios a 220 países y territorios. Hoy se definen en nuevo rumbo para Michoacán. Las empresas nacionales y globales ratifican la confianza en esta entidad federativa que hoy por hoy se consolida como uno de los principales polos de inversión de la República Mexicana y que será aún más atractivo con la promulgación de la zona económica especial en el puerto de Lázaro Cárdenas, situación que ocurrirá en aproximadamente un mes, dijo el gobernador Silvano Aureoles. En su participación, Jesús Melgoza Velázquez, secretario de Desarrollo Económico, expuso que la decisión de FedEx fue asertiva, pues gracias a su ubicación estratégica, Michoacán tiene impacto en el 60% del mercado nacional, además de que se encuentra a menos de 300 kilómetros de un mercado de 66 millones de consumidores. Detalló que han llegado inversiones como nunca, pues en lo que va del año se han posicionado grandes empresas nacionales y globales que en su conjunto han invertido 985 millones de dólares, es decir, más de 17 mil millones de pesos, lo que representa una cifra histórica para la entidad. Así lo dijo el titular de SEDECO. En el gobierno del estado buscamos atraer más inversión en Michoacán. La estrategia está enfocada en tres vertientes, las empresas locales, las empresas nacionales y por supuesto también las empresas de talla global. Tan solo en este año, empresas internacionales como APN, que en abril de este año inició operaciones en Sonoma Terminal en el puerto de Lázaro Cárdenas, Kimberly Clark, General Electric y Grupo Bafar, entre otras compañías, han invertido más de 985 millones de dólares, es decir, más de 17 mil millones de pesos, lo que representa una cifra histórica. Damos una cordial bienvenida a FedEx, una empresa con fuerte presencia nacional y prestigio internacional. Hoy nos complace ver que una compañía de este tipo forme parte de las inversiones que están aterrizando en Michoacán. Desde aquí, mi reconocimiento por su llegada y además por la firma del convenio que celebraremos, a través del cual se favorecerá la MIPIM en Michoacán para impulsar su crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, con capacitación y precios preferenciales en traslado de sus vacancias. Aprovecho este momento para felicitar a los colaboradores de esta gran empresa. Sin duda, el capital humano es lo más importante de una organización de trabajo. La frase, los locos de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo, define a la perfección que el trabajo está bien hecho cuando se hace en equipo. Gracias. Gracias.